Bueno, partimos con otra jornada con máxima dificultad y máximo compromiso. Sabemos que tenemos que ganar fuera, otra vez es el mismo mensaje, el mismo discurso de partidos anteriores. Tenemos que ganar a un rival que tiene un juego muy establecido, que está jugando muy bien con la base del año pasado, con mejores jugadores. Pues yo creo que Starosta este año y García les da un plus importante. Están jugando muy bien, Navarra está haciendo una gran temporada. Aquí en la primera vuelta hicimos muy mal, último cuarto contra ellos que nos costó el partido. Y vamos a intentar corregir los errores del partido que hicimos contra ellos aquí, que nos llevaron a la derrota. Y ahora, sobre todo, creo que la clave es parar a sus bases, tanto a Sanz como a Auriz, que aquí nos volvió locos y nos mató. Nos desequilibró todo el entramado defensivo. Evidentemente, si nos referimos a cómo estamos jugando en casa, hay que pensar que el equipo es capaz de tener valoraciones altas, de hacer partidos defensivos buenos, de dominar el rebote. Y esas son las premisas que tenemos que imponer en Navarra. Una cancha difícil, una cancha complicada, porque ellos allí, repito, tienen muchísima calidad y tienen mucho acierto. Pero, si tomamos referencia a los dos últimos partidos, tanto Lleida, vamos a poner los dos, y Huesca, que sí que es cierto que el equipo defensivamente estuvo bien, porque Huesca y Lleida no nos hacen puntos, pero sí que tenemos que subir, para ganar en Navarra, tenemos que subir nuestra aportación ofensiva. ¿Cómo? Yo creo que hay un dato importante, que es minimizando las pérdidas de balón. Creo que si tenemos que ganar fuera de casa, es a base de no hacer errores. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de actividad y de concentración. Exactamente si mejoramos la concentración, mejoraremos lo que son las pérdidas. Y luego tener un poquito mejores porcentajes de tiro, a base de seleccionar mejor los tiros, o mejorar un poquito la circulación de balón, que es lo que nos falló en Huesca. Esos son los, el camino, esos son los pasos. Repito, ser sólidos en el rebote, ser sólidos en el trabajo defensivo, y mejorar prestaciones ofensivas. Estarostra va a ser un hombre importante, yo creo que con Sergio podemos tener un poquito más de cuerpo a cuerpo con él. Defensa de bloqueos directos y parar, ya no solo la producción, sino la generación de ventajas de sus bases. Luego, Naros es un jugador desequilibrante en el tiro exterior, y Jorge también los dos mejores porcentajes en tiros de tres del equipo, y tendremos que tener mucho cuidado y estar cerca de ellos en esas situaciones. Pero bueno, sabemos que partido es clave, que estamos preparados, y que tenemos que ir a dar el 100% e intentar sacar el partido adelante. ¿Por condición, la forma de viajar, lo hacéis para estaros más seguros de poder llegar, poder regresar a casa? Bueno, el viaje es un... va a ser diferente. Nosotros, ante la imposibilidad de viajar en autobús, por problemas, por miedo, lógicamente, pues, muchas empresas que no se atreven por miedo a piquetes, o a que rompan lunas, o a que nos bloqueen el autobús, pues, tomamos otra decisión, la mejor que podamos tener, ¿no? Para el club, económicamente, no podemos ir dos días antes, pues, tampoco es de recibo irnos hoy para Navarra, ¿no? Entonces, bueno, vamos en furgonetas que no debe de ser excusa, ¿no? El viaje es incómodo, porque son furgonetas y son jugadores muy grandes, y es incómodo, pero, bueno, llegamos el día antes y tendremos... vamos a entrenar por la tarde, nada más llegar, para hacer un entrenamiento de recuperación, y el mismo día del partido iremos a hacer la sesión de tiro, con lo cual tendremos que estar preparados, ¿no? La vuelta, pues, es complicada. Después del partido, pues, hay que volver en furgonetas y intentaremos ir tranquilamente, pues, para que no pase nada, ¿no? Espero. Pero, bueno, diferente, el viaje va a ser diferente, hay que asumirlo. Las huelgas son así, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Hemos intentado también cambiar el partido y tampoco se ha podido. ¿Montado, te has cansado de escuchar la palabra otra final, otra final, otra final, otra final? Es lo que toca. Si hubiésemos hecho los deberes mejor, pues, no estaríamos en esta situación. Si hemos hecho cosas mal, pues, nos toca sufrir ahora esto. Lo sabemos, lo sabemos, tenemos claro que nosotros queremos estar en playoff y que vamos a pelear al máximo. Y la cosa es eso, otra, que estamos comprometidos con ello y sabemos que tenemos que ganar. Nos quedan cinco partidos y tenemos nuestra obligación y nuestras ganas y nuestra ambición es ganar los cinco. Pero se empieza por el siguiente, que es Navarro. Lo sabemos. Todo lo que se hable es respetable y lo asumimos. ¿Y el debate sobre si sería un fracaso no entrar a un playoff? ¿Te cansa también? Cada uno que interprete lo que sea. Yo, somos muy radicales en el empleo de esas palabras de fracasos y de éxitos y de tal. Bueno, si al final estamos cinco equipos para dos plazas, dos según el diccionario, será un éxito que entren y tres será un fracaso. Bueno, pues, si entre cinco entran dos, si entran cinco empates con el mismo número de victorias, ¿en qué definimos el éxito y el fracaso? ¿Qué separa el éxito y el fracaso? Hemos trabajado, hemos entrenado, hemos dado el máximo, hemos hecho cosas buenas, cosas malas. Si al final entramos, pues vosotros diréis que es una obligación y si no entramos será un fracaso. Nunca es un éxito. Porque yo, ¿no? No. Yo creo que es que necesito un tránsito. Sí, como el año pasado y el anterior. Saca la meroteca a ver si alguien tituló éxito. Por favor, miradlo, miradlo. Solo miradlo. Solo miradlo. Estamos hablando de este año. Solo miradlo. Este año. Ah, el año. Bueno, no, o sea. Y, Gustavo, mirad la clasificatoria. Todos los equipos que están por delante son mejores clases. Según la clasificación, sí. Sí, te valen las clasificaciones, entonces sí. Bueno, yo creo que La Palma estaremos todos de acuerdo en que es una sorpresa, pero siempre hay sorpresas. Bueno, posiblemente la sorpresa de La Palma es que León también está dos pasos por ahí con nosotros. Yo creo que Girona el año pasado también estuvo en playoff y este año está peleando ahí por entrar. Girona tiene problemas, pero bueno, tiene, ha empezado bien la liga con, la primera vuelta la hizo con un buen plantel. Bueno, todos los demás estamos muy parejos. Es decir, yo creo que es que la liga es muy, muy igualada. Hay muchos equipos que estamos muy igualados, ¿no? Muy igualados de plantel, de todo. Ríoja está haciendo una excelente campaña porque no ha fallado y ha ganado. Curiosamente, yo lo que digo, Ríoja ha ganado en Canarias y en Burgos, en dos sitios donde nadie podía pensar que podía ganar. Y esas son dos victorias que tiene a mayores, que si no las hubiese sacado, pues estaríamos ahí con ellos. Lo mismo estábamos nosotros metidos en playoff en vez de ellos, con esas dos victorias, ¿no? Pero ha ganado en Burgos y en Canarias. Ríoja ha ganado cinco partidos de un punto. Cinco partidos de un punto. Bueno, pues ha tenido ese santo o ese buen hacer o esa disposición de sacar esos partidos de un punto, porque si en vez de cinco hubiese perdido en Canarias, que fue un regalo de Chiguilleno o un palmeo del último día del abalgo, pues estaría con dos menos. La clasificación te pone donde mereces. Y si nosotros estamos con 14 victorias, son las que merecemos, porque hemos hecho cosas mal, evidentemente. También hemos hecho cosas bien, pero bueno. Pues vamos a intentar en estos cinco partidos recuperar. Nosotros tenemos ambición. Una cosa es que yo diga que tal y que cual y que... Yo sé la presión que hay, lo que tenemos que meternos en playoff, que es muy importante para todos, para todos los... Pero otra cosa es que tranquilidad. Le pido tranquilidad. Tranquilidad. Gustavo, ¿cuál es el... el victorio, físicamente, las Robles, el Senna? Robles empezó a entrenar el lunes bien y Justin, pues mejor. Ayer ha entrenado 20 minutos, media hora. Y hoy volverá a entrenar otros 20 minutos, media hora. e irle poniendo poco a poco. Bueno, no te puedo decir poco más. Yo creo que Justin no está para jugar, pero bueno, por lo menos ya está entrando en la dinámica. Poquito a poco. No sé más bien. ¿El tector doy a Dani y Carlos juntos? Sí. Sí, sí, tenemos control. Dani defiende al dos. Pueden subir independientemente del balón uno y otro. Tenemos movimientos que nos permiten transportarse ellos el balón o jugar manos a manos con bloqueos directos. Me gusta. Ellos tampoco tienen una esconda, ¿no? Navarra tampoco tiene una esconda. Si Naros es más bien bajito, ¿no? Sí. Ellos juegan con Uri, pueden jugar con Iñaki, Sanzi y Naros de dos. Luego está el el serbio. Esos dos son gente pequeño. Aquí no se hizo mucho daño. Está Víctor Pérez también, que es un tirador. Es uno 92. Podemos defender con pequeños. Podemos meter juntos a Pedro, a Dani y a Carlos. Tenemos más control, evidentemente. Pero es evidente. Es decir, lo que necesitamos cuando tengamos dos bases es tener el control para no tener pérdidas y poder jugar situaciones de pick and roll. Es evidente que en ese momento cuando jugamos con pequeños necesitamos tener buenos reboteadores porque ahí sí que nos quedamos en el rebote largo bastante débiles, ¿no? Y más sobre todo, juego que propone Navarra, que es muy claro de juego entre pibos y tiro de tres. Porque muchas veces los bloqueos directos de Sanz o de Uri no son para ellos finalizarlos, sino para luego doblar fuera a tiradores, ¿no? Entonces sí que hay que tendremos que tener máxima atención con no estar demasiado lejos de sus tiradores, ¿no? Como nos pasó aquí, que nos hizo mucho daño. Aquí nos hizo una situación daño, ¿de acuerdo? Con Bullling, que no jugó apenas porque estuvo muy mal Bullling, con Lanford de tres, con Jorge de cuatro, y nos hizo mucho daño con un triple post, que yo creo que ahora no nos debería de sorprender. No nos sorprendió porque lo teníamos previsto, pero no estuvimos bien. Y yo creo que ahora con el triple post vamos a ajustar mucho mejor. O persiguen las pérdidas, ¿no? No hay manera. No hay manera. ¿Y lo has comido? Comenté el otro día que es el único parámetro del juego que es muy similar en casa que fuera. Las pérdidas de balón, estamos trabajando y hablando continuamente de ellas, pero nos cuesta. Nos cuesta, yo creo, es un tema de concentración. Claro, evidentemente, me diréis, en casa perdemos igual de balones, pero como fortalecemos el rebote, tenemos más posesiones y mejoramos los porcentajes, pues ganamos. Fuera de casa, con esas pérdidas, como no ganemos el rebote y no seamos un equipo con buenos porcentajes, pues evidentemente nos condenan. Esta temporada, me gustaba un tránsito, pero te sabría de una forma diferente. ¿Pudiese ser más celebrado que los años anteriores? No. ¿Por la dificultad que estás teniendo? ¿Por la presión? No, no, no. Mira, yo hablo de la presión, pero es evidente que todos tenemos presión en nuestros trabajos y todos somos responsables y somos honestos y intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Yo desde el primer día sabía que teníamos que intentar, estar en playoff y que, bueno, nuestra obligación posiblemente fuese entrar en playoff porque es lo que queremos y es lo que posiblemente queremos todos, deseamos todos y nos proponemos hacer ese esfuerzo. El estar en playoff sería una gran alegría por todos, por lo que lleva al club, a todos los que trabajamos en el club, a la afición, a la ciudad, a todos los que colaboran con el club. Pues evidentemente sería bueno. Si es cierto es que como partió el club este año con las dificultades sería bonito acabar en playoff porque sería un buen final, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es fácil, pero vamos a intentarlo. No estar en playoff bueno, sería una decepción, sería duro, pero bueno, cada uno luego que juzgue. que no es fácil. No es fácil, pero no es fácil, pero no es fácil, es fácil. Gracias.